Necesito Necesito vivir nuestro amor libremente de forma natural, normal en ese día a día que tanto echamos de menos, que tanto nos aporta nos ofrece en todo nuestro ser Necesito ese contacto diario no solo físico sino también un intercambio de pensamientos, de conversaciones de todo tipo y las trascendentales Necesito tu apoyo tu ayuda en vivo y en directo Necesito hacer el amor todos los días te necesito a cada instante de mi vida necesitando tu contacto, tus brazos pesos por todo lo que ello me proporciona Necesito amarte sin más limitaciones poder hacerlo constantemente Necesito hacerte feliz de todas las maneras posibles mi alma me llama a ello, a hacerlo Simplemente te necesito, amor mío como a nadie he necesitado en toda mi vida Necesito nuestra felicidad No no Gracias por ver el video.